¿Cómo funciona DoorDash en Estados Unidos? DoorDash es una plataforma muy popular en Estados Unidos que conecta restaurantes con clientes que desean pedir comida a domicilio. Aquí te explico paso a paso cómo funciona. ¿Cómo funciona para los clientes? Descarga la app. Los clientes descargan la aplicación de DoorDash en sus teléfonos. Eligen un restaurante, exploran la amplia variedad de restaurantes disponibles en la aplicación, filtrando por tipo de comida, ubicación y otros criterios. Realizan el pedido. Una vez que encuentran lo que desean, agregan los artículos a su carrito y finalizan la compra. Pago. El pago se realiza de forma segura a través de la aplicación, utilizando tarjetas de crédito, débito o aplicaciones de pago móvil. Seguimiento del pedido. Los clientes pueden rastrear su pedido en tiempo real y ver cuándo llegará su comida. Entrega. Un repartidor de DoorDash, llamado Daciaar, recoge el pedido en el restaurante y lo entrega a la dirección indicada por el cliente. ¿Cómo funciona para los restaurantes? Registro. Los restaurantes se registran en la plataforma de DoorDash y crean un menú digital. Reciben pedidos. Cuando un cliente realiza un pedido a través de DoorDash, el restaurante recibe una notificación y comienza a preparar la comida. Entrega. El repartidor de DoorDash llega al restaurante para recoger el pedido y entregarlo al cliente. Pago. DoorDash se encarga de procesar los pagos y transfiere el dinero al restaurante, menos una comisión por el servicio. ¿Cómo funciona para los repartidores? ¿Dacies? Registro. Los repartidores se registran en la plataforma de DoorDash y proporcionan información sobre su vehículo y disponibilidad. ¿Reciben notificaciones? Cuando hay un pedido cerca de su ubicación, el repartidor recibe una notificación en su teléfono. ¿Aceptan o rechazan el pedido? El repartidor puede aceptar o rechazar el pedido según su conveniencia. ¿Recogen y entregan? Si aceptan el pedido, recogen la comida en el restaurante y la entregan al cliente. Pago. Los repartidores reciben un pago por cada entrega realizada, que puede variar según la distancia, el tiempo y otros factores.